El primer documento es una fotocopia de las firmas que suscribieron las bases programáticas del Frente Amplio el día 17 de febrero de 1971. Yo deduzco que ya en ese momento el general Liber Sereñi, el doctor Juan José Crotogini eran los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Frente. Eso fue bastante rápido. Constituimos el Frente el 5 de febrero y poco día después ya teníamos candidatos consensuados dentro del Frente. Y también aparece la firma de Hugo Villar, que era el candidato único del Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Montevideo. El Frente Amplio nace criticando la ley de lema naturalmente y diciendo que el Frente tenía un solo programa y unos solos candidatos. En general en todo el país fueron candidatos independientes los demás compañeros que encabezaron las intendencias municipales en el interior. ¿Qué nombre reconoces allí? ¿Qué firma? Bueno, aquí está la firma de Vivian Trías, la firma de Enrique Rodríguez, que fue un gran líder y orador del Partido Comunista. También la de José Macera, y por ahí me estoy quedando. Washington Fernández, un hombre que venía del vallismo, y yo no sé si estaba en el grupo de Michelini o en el grupo de la doctora Roballo. Y las otras firmas pertenecerán a compañeros de los demás sectores. Y yo soy uno de los firmantes, yo lo dije ya, yo fui secretario general del Partido Socialista en el periodo que se constituyó el Frente Amplio. Así que tuve un papel fuerte en el partido, no era una situación fácil la que teníamos, estábamos fuera de la ley hasta fines del año 70, de 1970, nos había ilegalizado el Pachecato el 12 de diciembre de 1967. Yo fui un secretario general clandestino, en realidad el periodo más largo que estuve en la Secretaría General estábamos fuera de la ley, aunque en un régimen como el Pachecato, que no era después lo que vino con la dictadura de 1973. Bueno, este es el primer documento. El segundo es una foto que me la regalaron después que volví del exilio, que yo presumo que fue en la inauguración de un comité de base del Frente Amplio, en la zona cercana del Parque de los Aliados. Ahí yo reconozco tres personas, el general Luis Bersereñi, que está en el centro de la foto, en la parte derecha el general retirado Arturo Baliña, y en el otro extremo, naturalmente por la izquierda, estoy yo con 50 años menos, con la boina, eso sí. Bien, y la tercera foto es de una reunión que se hizo en Montevideo, organizada por la Coordinación Socialista Latinoamericana, de parlamentarios de América Latina, también invitamos parlamentarios, me acuerdo, de la OLP. Y allí estamos, la mujer es una compañera muy querida del Partido Socialista de Chile, Carmen Lazo, de larga trayectoria política y parlamentaria en su país, el general en el centro, el general Luis Bersereñi, y a su derecha estoy yo, creo que dirigiendo la palabra o haciendo alguna broma porque Sereñi vio la mira a Carmen para ver cómo reaccionaba la Chilena.